Esta es la nota, pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un... Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores Saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. Porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que es un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide que es otro poder, precisamente el Poder Legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.